Con eso lo recibimos a Katz, nunca hablé con él, tengo muchas ganas de conversar con él y de preguntarle de todo. Vamos al tape y ya converso con Alejandro Katz, por favor. Chino Navarro, ¿eh? Ah, pero Macri, mirá, mirá, estos tipos que hace 80 años que gobiernan la Argentina y así estamos, con los niveles de pobreza por el peronismo que nos... Y el caso Nisman, digamos que, marcó el punto de inflexión de la gran impunidad en la Argentina. Se chorean todo, todos se chorean. Ahí están las cajas, las cajas de las PUNIS, la ANSET, la energía argentina. Y ella comandando todo, la gran chorra, la gran chorra de este país. También con los aplaudidores nefastos, nefastos porque ahora ya son nefastos, ya son tres o cuatro nomás, porque ni los piqueteros ya le siguen. Acá está el rey de la muerte, de Formosa, Ginto Infrán, con Parrilli, que marca las pautas de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cierto? Los gobernadores, Chupamedias, Danasco, Danasco, Capitanich con el hermano ahí diciendo barbaridad en Nicaragua. Apoyando la barbaridad, la represión y la barbaridad de la justicia que no quiere ver. Ahí está el caso Santoro. Este es el caso Santoro, el típico caso Santoro. No veo, cobro, cobro. Y los herederos, Angaú, pero mirá lo que son estos, ¿no? Por los intendentes, el conurbano bonaerense, manejándolo con un joystick. Esto es lo que yo pienso desde Chaco. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pensaba recién, ¿cómo dirimimos los conflictos que son un montón en esta Argentina que nos duele a todos? Bueno, lo primero debería ser tener la voluntad de dirimir los conflictos. Y no parece que la haya, parece que no. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pregunta simple que exige reflexiones muy complejas? Argentina tiene al menos 50 años de serias dificultades de todo tipo. Yo diría, si fuera necesario poner una fecha, diría el rodrigazo en el año 75, es el momento del quiebre de un proyecto de país. Argentina tuvo dos modelos de desarrollo que son conocidos. A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, el modelo agroexportador, desde los años 30 hasta los años 70, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y ambos dieron una respuesta razonablemente buena a las demandas de la sociedad de su tiempo. Desde los años 70 no se sabe qué hacer con el país. No sabe qué hacer, nadie sabe qué hacer. ¿Por qué? Todos los que han intentado cosas... ¿Pero por qué nadie sabe qué hacer? Bueno, a ver... Porque ahora se están sacando los ojos entre todos oposiciones. Pero por su ego, por su ombligo, para ver cuál es el cargo que ocupan, cuál es la candidatura, pero no por qué modelo de país queremos. Bueno, a ver, yo diría, creo que hay gente que cree que tiene una idea acerca de qué país es bueno. Yo creo que Macri tuvo una idea y creo que Cristina Kirchner tiene una idea. Creo que son ideas que han fracasado y que los fracasos no han sido percibidos como problemas de la idea, sino como problemas de la sociedad. La clase dirigente le atribuye a la sociedad la responsabilidad de sus fracasos y la sociedad va de frustración en frustración a tal punto que hemos llegado a una situación en la que los principales líderes son líderes negativos. Líderes negativos quiero decir, tanto Macri como Cristina Kirchner tienen una imagen negativa muy superior a la positiva. Y esto, en mi opinión, significa que la sociedad ha elegido líderes para la guerra, no para la política. Se alinean detrás del que tiene más capacidad de dañar o de contener al enemigo y no de proponer un proyecto colectivo. Todo esto plantea un escenario muy complejo, muy muy complejo, porque ha llevado a una situación de polarización política y social en la cual la conversación pública se ha degradado. Lo que hay son gritos, lo que hay son adjetivos, lo que hay son chicanas, pero no hay ideas. Y en Argentina hemos perdido de vista que las ideas son necesarias para la política y para la sociedad, que las ideas son producto de la discusión democrática, es decir, del intercambio de argumentos en el espacio público y de la capacidad de oír el argumento del contrario. Hemos olvidado que para la vida democrática el conflicto es tan importante como el consenso. Y estamos desatendiendo lo que en una crisis como esta podría ser también una oportunidad notable, porque la crisis está provocando mucho daño, mucho daño social, económico, psicológico, evidentemente sanitario, pero también permite imaginar alternativas que fuera de la crisis son difíciles de pensar. Y uno ve como en muchas sociedades se discute el día de mañana, cómo salimos de la pandemia y a dónde vamos. Entonces se discute... Te interrumpo un segundo, Ale, porque tenemos una información batallada en el último momento. Por favor. Atención, es urgente. Balearon el helicóptero en el que viajaba Iván Duque, presidente de Colombia. Colombia iba acompañado por los ministros de Interior y Defensa. Acaba de ocurrir, el helicóptero recién despegaba, iba hacia Cúcuta. Afortunadamente hay que decir que ninguna de las personas que viajaba en esa aeronave resultó herida. Pero lo concreto es que este helicóptero recibió disparos desde el llano, desde la tierra. Dispararon directamente a la aeronave en la que se trasladaba el presidente de Colombia. Es una noticia en desarrollo, acaba de ocurrir. Fueron seis disparos en total. Volvemos a Alejandro Katz. ¿Qué te pasa cuando escuchás una noticia como esta? Bueno... ¿Tantas veces dijeron vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Colombia, vamos camino a...? Sí, en el caso de Colombia me da mucha tristeza. Es un país, en cualquier caso daría mucha tristeza, pero es un país por el que tengo un afecto muy especial. Creo que tiene un pueblo muy creativo, muy generoso, muy dinámico y que está desde hace décadas envuelto en una guerra civil de la que no consigue salir. Yo aposté seriamente a los acuerdos de paz. Me impactó fuertemente el resultado negativo del referéndum. Totalmente. Creo que hubo algunos malos manejos políticos y comunicacionales, pero creo que se debería haber avanzado en esa línea. Y pienso que el presidente Uribe hace todo lo posible para destruir la posibilidad de la paz. Y estábamos hablando de los conflictos de Argentina. Yo diría afortunadamente, y el afortunadamente no deja de reconocer que hay mucha gente detrás del afortunadamente. No es consecuencia del destino, sino de la acción política de una época de nuestro país en la que la clase dirigente, y diría encarnada en ese momento por Raúl Alfonsín, liderada por Raúl Alfonsín, pero no agotada en él, entendió que el conflicto nunca más debía resolverse a través de la violencia. Y eso creo que fue el último escalón civilizatorio que la Argentina subió. Después de eso no conseguimos dar otro paso en la construcción de una sociedad mejor para todos. Alejandro, ¿cómo definís a este gobierno? ¿Es un gobierno progresista? Y en ese caso te pregunto, ¿qué es el progresismo hoy y qué es el progresismo en Argentina? Bueno, es muy difícil esa pregunta, Viviana, porque evidentemente las categorías políticas tradicionales están en una crisis muy fuerte. Y es difícil identificar bloques políticos con ideologías precisas. Quiero decir, voy a casos extremos, cuando el gobierno chavista o madurista de Venezuela se reivindica como del socialismo, yo entiendo que es una burla, porque hay una tradición del socialismo, que es una tradición del socialismo democrático, abierto, que conjuga igualdad y libertad, que es la socialdemocracia de los países nórdicos. Que es, quiero decir, entonces, reivindicarse del socialismo en un régimen autoritario, corrupto, etc., es una burla. Lo menciono solo para decir que es muy difícil aplicar definiciones ideológicas muy claras. Entonces, creo que este no es un gobierno progresista, creo que no es un gobierno progresista, creo que es un gobierno básicamente reaccionario, conservador. Creo que, juntos por el cambio en su experiencia de gobierno, también lo fue. Quiero decir, me parece que tenemos un liberalismo conservador y un conservadurismo popular, que son las dos grandes tradiciones políticas de la Argentina. Pero el escenario es un escenario construido para inhibir las reformas, a menos que la reforma se le practique al otro. Yo estoy dispuesto a ser un reformista sobre el otro. Estoy dispuesto a ser un reformista a favor del mercado, pero dañando el poder de compra de la sociedad y de los sectores populares. Estoy dispuesto a ser un reformista a favor de los sectores populares, dañando la capacidad de producción de riqueza y, por tanto, de construcción de un futuro de prosperidad. Siempre es fácil reformar al otro, pero no hay actoras reformistas que sean reflexivos, que tengan la capacidad de pensarse también a sí mismos como sujetos políticos que deben ser reformados. Argentina se ha vuelto una sociedad básicamente conservadora, seguramente por la mala experiencia acumulada, que hace que todos supongamos que el futuro va a ser peor que el presente. Y, por tanto, lo mejor que podemos hacer es defender nuestra posición actual, porque si no la defendemos, en el futuro vamos a estar dañados. Ahora, si no cambiamos esa lógica de bloqueos permanentes, de actores corporativos que buscan defender sus posiciones expensas, de dañar las posiciones de los demás, es imposible salir de esta larga crisis, que yo no lo planteo en términos de decadencia porque no es una idea que me importe, pero que es productora de una frustración inmensa. Y la frustración termina de malos modos. Termina en violencia, termina en enfermedad, termina en miseria, termina en producir lo peor y no lo mejor que una sociedad puede dar. Tenemos las imágenes de lo que sucede en algunas escuelas en el Chaco, que nos impacta cantando la canción del Che Guevara, izando banderas cubanas, argentinas, venezolanas. ¿Qué te pasa cuando ves esto, Alejandro? Es muy impactante. No lo había visto. Sí. Escuchémoslo un poquito más. ¿Es un informe? Con los uniformes. Los pioneros. Es impresionante. Es argentina. Es una de las 14 escuelas de gestión social de la provincia del Chaco. Es el uniforme, el atuendo que usan los alumnos es rojo. Y, bueno, tienen las banderas que izan todos los días. La bandera argentina, la bandera de Venezuela. Con las venezolanas y las cubanas. Y las cubanas. ¿Cómo? Hizan la bandera venezolana y la cubana porque vira de los pueblos originarios, que eso, digo, sobre todo en el Chaco no me parece provocativo. Esto es una locura, es ideología pura. ¿Qué es? Esto es ideología pura, pero tratemos de entenderlo antes de juzgarlo. Porque el juicio es fácil. ¿Cómo lo entendemos? Yo lo que digo es... A mí me parece... El Tata Schofer me decía, esto es Guita. Es la Guita que llega desde Cuba. Todo eso puede ser cierto, pero todo eso puede ser cierto, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero lo que digo es, cuando a una sociedad se le escatima el futuro, no puede más que mirar al pasado. Quiero decir, la construcción del futuro es una responsabilidad de las élites de la sociedad. Las élites tienen que construir visiones de futuro que sean atractivas, que sean posibles, que sean desafiantes, que movilicen. Y si no, la gente se aferra a creencias, a ideologías, a emociones que le dan algún sentido. Entonces, me parece que hay un problema en nuestra dirigencia, pero en un sentido muy extendido. Quiero decir, a mí me parece que Cristina Kirchner ha sido una persona muy corrosiva en la vida pública argentina, pero no es la responsable del Estado de las Cosas. Digo, este Estado de las Cosas tiene niveles de corresponsabilidad en toda la clase política, en el mundo académico, en el mundo intelectual, en los medios de comunicación, sin duda en los sindicatos, por supuesto en los empresarios. Quiero decir, estamos muy mal en términos de dirigencias, muy mal. Ahora, nada va a cambiar si no cambiamos. ¿Qué deberíamos cambiar para que las cosas empiecen a modificarse y podamos ver ese futuro que hoy no estamos viendo? Bueno, yo no sé qué deberíamos cambiar, pero diría algunas cosas sin voluntad de que sean las cosas importantes, son simplemente las que se me ocurren. Lo primero que creo que hay que cambiar es el régimen de la conversación pública. Si seguimos instalados en el régimen de la confrontación y no de la cooperación, esto no tiene solución. No necesariamente por conversar se van a encontrar soluciones, pero si no lo hacemos, sin duda no se van a encontrar. Cuando se ataca de unos a otros la dictadura de Macri, la Venezuela de Alberto, etc., que se vayan, la pregunta es si despreciamos al contrincante y le quitamos legitimidad. Primero, estamos siendo profundamente antidemocráticos y segundo, no estamos respondiendo la pregunta que hay que formular después de esos comentarios. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los echamos, los matamos, los exiliamos, les lavamos la cabeza, les quitamos la ciudadanía? No, no, tenemos que vivir juntos. Ese es el título de un gran libro de un sociólogo francés, Alain Touraine, que se publicó en Argentina en los años 90. ¿Podemos vivir juntos? Bueno, tenemos que intentarlo. Y para intentar lo primero es reconocer al otro, no desconocer al otro. Si seguimos instalados en el juicio de las intenciones de los líderes, Cristina quiere estar ahí para robar, Macri para enriquecerse o para mostrarle al papá que no es tan tonto como el papá creía. No importa, hay gente detrás de esos liderazgos que tiene creencias, necesidades, deseos, ideas. Y esas ideas, esas necesidades, esos deseos son verdaderos. Hay que escucharlos, hay que interactuar con ellos, hay que tratar de hacer una política en la que participen todos sin esquivar el conflicto, pero construyendo consensos. Alejandro, venís otro día porque me encantó conversar con vos. El programa dura poco. Un placer, muchísimas gracias, Alejandro.